Hola, yo soy Vic, y en esta ocasión, fabricaremos el Blaster del Mandalorian, de Star Wars. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este, y a que te suscribas para no perderte los próximos proyectos. Primero, necesitas la plantilla que te dejaré en la descripción. Hice una para cada lado del blaster. Nuevamente, usé la figura Black Series para trazarla, basándome en una escala de 1 a 10, y para comenzar, usaremos cartón corrugado. En ella tendrás que trazar la silueta del blaster a partir de esta altura. Cualquier lado está bien siempre que copies todo el contorno para obtener la forma que será la base de toda la pieza. Recórtala con mucho cuidado siguiendo ese borde, pero no quieras cortar la sección del guardamonte. Primero, márcala con una pequeña salida por arriba y recórtalo parcialmente. Repite el procedimiento hasta obtener 4 piezas iguales que uniremos en una sola. Al juntarse, deben tener un ancho de al menos 1,5 centímetro. Pégalas con pegamento blanco para hacer esta especie de bloque y pasaremos a hacer las cubiertas principales de cada lado. Para lo que usaremos cartón piedra y trazaremos la silueta, pero desde esta altura para obtener dos siluetas como esta. Ten en cuenta que el cartón piedra es muy duro, así que no quieras cortarlo con una sola pasada. Partes como la del guardamonte requieren varios cortes de espacio siguiendo la misma línea hasta cortar poco a poco y desprender la pieza. Sigue así con el resto y asegúrate de que ambas piezas sean iguales para así pegar una a cada lado del bloque principal con suficiente pegamento blanco. Déjalo secar muy bien y ahora sí pasa a recortar el orificio del guardamonte hasta desprenderlo. Utiliza una lija para terminar de emparejar los bordes y posteriormente cubrirlos con tiras de cartón delgado como el de la caja de cereal. Usa más pegamento blanco para que se adentre los huecos del cartón y matéifica la tira con un poco de cinta masking. Trata de doblar la tira en los lados cerrados y pon una tira de cartón piedra justo al final. Déjalo secar y retira la cinta con cuidado. Ahora con el borde cerrado podremos hacer el gatillo. Es una pieza muy pequeña hecha a partir de dos. Recórtala con mucho cuidado y pegará para hacer una a la que posteriormente puedas dar de forma con una lija. Trata de que se vea así e introducela desde el hueco en el lado superior y pégala en su lugar. Para taparlo, corta un par de tiras de cartón piedra que pegaremos junto a una más pequeña en el lado frontal. Debe tener el mismo tamaño que el espacio entre ambas caras. Así la pegaremos sin problemas y también cubriremos la punta. Con esto hecho, haremos la última capa de cada lado. Estas serán en un cartón más delgado con papel cascarón y desde esta altura hasta el lado superior del mango. Aquí ya es una distinta para cada lado, así que recórtalas pero fíjate bien que sean las de su sitio al momento de pegarlas. Del mismo modo, haremos las piezas para el mango copiando su zuleta en cartón piedra. Estas sí son idénticas, así que solo pégalas en cada lado y termina de fijarlas con pegamento blanco al igual que el resto de los lados abiertos. Pues una vez que seque, podremos darle forma de utilizar una lija para redondear sus bordes o definirlos en el caso del lado frontal donde deben quedar rectos y en ángulo. Ahora haremos todos los detalles y piezas adicionales. Copia y recuértalas de tal modo que coincidan con la blandilla. Opta por un cartón más delgado para las piezas más pequeñas, como estas tiras de lados redondos y las más pequeñas que llevan encima. Si usas cartón piedra, recuerda que puedes dedicar suavemente los bordes cada una para darle su mejor aspecto como a estas dos. Ubica todo en su posición para estar seguro de dónde va antes de pegarlo. Hay una tira seccionada en el lado derecho a la que podemos hacer las divisiones con cortes muy sutiles que las marquen. Luego solo pega con el resto. Cuando termines, podrás colocar un tubo de PVC de media pulgada que será el cañón del blaster. Considera 25 centímetros de largo. Pégalo con silicón junto a un pequeño tope al final y un par de tiras en el lado frontal. Después de eso, haremos el martillo con unas tres tiras de cartón piedra que pegaremos en una sola para lijar a un lado que será redondo. Entonces abre un boicón en su sitio e introduce la presión. También pone un par de círculos de cartón como detalle. Ahora podrás cerrar el lado superior con una tira de cartón a la que añadiremos un pequeño bloque de tres tiras y cinco centímetros de largo con un extremo. Será para la mira. Termina por pegar esta pieza hasta arriba para cerrar el blaster. Vas a hacer las pequeñas piezas que serán para la mira con base a la plantilla, usando cartón, piedra o papel cascarón. Y pégalas con pegamento blanco o pegapuerte. Recuerda hacer un par para cubrir ambos lados y en medio pon unas tiras más pequeñas o también círculos como estos. Así es como luce. Y justo al frente llevar una tira de papel cascarón a la que le pondremos varias tiras de cartón piedra que usaremos para hacer una pequeña rejilla, justo antes de poner el resto de los detalles. Corta varios círculos de cartón. Te estarán de utilidad en partes como esta debajo del mango. Le haremos con cartón piedra como si fuera una T, con cortes leves para doblarse así, usando sus pestañas para añadir los círculos, junto a otros más pequeños encima. Pon uno justo en esta parte del frente, también en el lado superior con el resto de detalles y en la cubierta. Corta con cuidado esta especie de anillo que llevara un por dentro, al igual que en el martillo. Por el lado izquierdo, deberás poner un palito de brocheta a esta altura. En un extremo enrolla y pega una tira de papel para agrandar ese extremo. Elija un lado para aplanarlo y poder pegarlo en su lugar. Junto a esta pieza hecha en papel cascarón y otra que se asemeja al seguro del arma. Y así es como luce el blaster con todas sus piezas. Cúbrelo todo con unas tres capas de pegamento blanco. Déjalo secar y pasaremos a hacer la boca del cañón. Notarás que esta es una pieza aparte. La haremos con un tubo de PVC de tres cuartos y un tubo plus de media pulgada, ambos con dos centímetros de largo. Al más pequeño puedes hacerlo una división justo en el medio. La única pieza difícil de hacer es este cono que une a ambos, pero lo podemos extraer de un coble de PVC para manguera con reducción de una a media pulgada. Incluso puede completar casi toda la pieza de la boca. Acorta el cañón a poco más de un centímetro y usa un palo de madera para sostener y fijar esta parte. Te recomiendo pegar y fijarlo en ambos tubos para que sea una pieza sólida y solo debas introducirlo a su lugar. Así el blaster está prácticamente armado y listo para pasar a pintar. Recuerda hacerlo en el exterior si utilizas aerosol. Comienza con una capa de primer como base. Notarás que uso un palo desde el cañón para sostenerlo. No tengo aerosol café, así que pinto el mango con pintura acrílica. Esta es otra opción para pintarlo. De cualquier forma, cubre esta parte y pinta el resto de negro mate. Luego descubre la parte del mango cuando seque. Con la boca del cañón es más sencillo. Pinta el lado frontal de negro, cúbrelo y pinta el resto de plateado, teniendo así ambas piezas listas. Una cosa más que puedes hacer es aplicar pintura plateada con la técnica del dry brush o pincel seco, para dar un efecto de desgaste. Muy poca pintura aplicada en los bordes y las orillas, además de pintar los detalles de ese color. Haz lo mismo con la boca del cañón en el borde y con pintura negra en la parte plateada. Pinta de dorado el gatillo y también la barra y el seguro del lado izquierdo. Terminando con el proyecto. No obstante, como detalle personal, diseñé esta pieza impresa en 3D para la boca del cañón. Esto es completamente opcional, pero en caso de que tengas acceso a una impresora o puedas envirlo a imprimir, te dejaré el modelo en la descripción. Embona perfectamente. Así que una vez hecho esto, el blaster del Mandaloriano está terminado. Si el vídeo te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. Este fue uno de los más pedidos por la comunidad, pero no fue muy complicado, así que espero que te sirva para hacer tu propia versión de esta icónica arma, la que no puede faltarle un Mandalorian. Agradeceré mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias y recuerda, este es el camino.